Pues buenos días, lo que sea, ¿cómo están chavos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor, es su lema. No, 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 ya no. Aunque lo quiero evitar como que todavía lo tiene ahí muy dentro de usted. Está, bueno, está dentro, pero... Está muy arraigado ya. Tiene que fluir, tiene que salir y hay que evolucionar o morir. Entonces, eh, ah, se me acuerdo de acuerdo, no, bueno. ¿Qué onda chavos, cómo están? Va, va, me la tengo. Totalmente original. Totalmente original, este... Pues vamos a hablar en este rincón de Gamer, me acompaña... ¿Qué fred? Yo soy el Dracon, me acaban de robar una pulsera. No señor, no, es que... ¿La de Kobe? De hecho fue la de Jordan. En la... Maldito Judas, vas a ver. Este... Te acabo de contar la historia bien. Vamos a hablar de un tema que se llama, este... Los remakes. Los remakes. Hablando de que salió Resident Evil 2. Y que ya se anunciaron varios remakes. Que ya es un hecho que va a estar al interés del Nemesis. Y bueno, pues vamos a hablar de esto. Qué tan bueno, qué tan malo es. Y pues... Si es funcional, ¿no? Exactamente. Sale pues, pues aquí iniciamos esto que es el rincón del Gamer. Iniciamos. Pues bien gamers, vamos a hablar de esto que son los remakes. Y bueno, mi querido jefe. Pues ya más o menos hemos tenido varios remakes. De hecho, usted ya probó el Resident Evil 0 en la Wii. Exactamente, ese fue más como port. Como port. Pero bueno, fue... Por ejemplo, el Resident 1 y varios remakes más que han salido. O algunas hasta remasterizaciones simplemente. Este, que nos han entregado las compañías. Así es, sí. Son juegos que han estado, algunos muy interesantes. Otros no tanto. Algunos han sacado provecho. Como Resident Evil 2. Que la verdad es un gran juegazo. Que hemos disfrutado. Que la verdad, sin perder la esencia de lo que es el juego. Nos trae otras aventuras, nuevas aventuras. Siento que le faltó complejidad. Como en aquellos entonces, en los puzzles. Pero la verdad es que el juego, la cinemática, la acción. Está muy interesante, ¿no? Pues ya tenemos anunciados, ¿hay varios? Se nos acaban anunciados varios. Sí, varios y bueno, creo que muchas empresas se van a subir al hype ahorita. Justamente con lo que generó Resident 2. Muchas empresas van a intentar replicar este fenómeno. Así es. Obviamente Resident 2 obtuvo muy buenas críticas. Pero realmente se basa en que se hizo un muy buen trabajo, ¿no? Mientras haya buenos trabajos detrás de estos remakes. Me parece que van a tener con qué salir adelante. Y lo hemos visto, por ejemplo, también en el caso de Crash. En la Insane Trilogy. Donde se hace el remake prácticamente de todo el juego. Todo se trabaja en aspecto gráfico, en aspecto de música y demás. Y aún así respetando la licencia original. Y son juegos a los que le ha ido bien, ¿no? A diferencia de que hay muchos que intentan como cambiarlas totalmente el contexto. Y es donde ahí se pierde, ¿no? La magia. Creo que sí es importante. Acabas de mencionar algo muy importante en estos remakes. Cuando se trabaja por completo todos los personajes, los gráficos, la música. La esencia que hemos discutido miles de veces. No de un juego original. Y eso lo trasladas a la tecnología que se está manejando en este momento. O en el momento en que se maneje. Lo haces bien diseñado. Pensando en tus fans. En particular en tus fans. Y obviamente también. Y es complicado, por eso tampoco no es tan fácil que haya tantos remakes. Porque es pegarle a tus fans. Y además es pegarle al público que no conoce esta franquicia. Este tipo de juegos como Resident. Muchos lo conocían, pero ya muy post. Conocieron a lo mejor el 4. Jugaron el 5. Que fueron juegos más de shooters. Más acción. Exactamente. Que lo que hubiera sido los primeros 3 Resident. Inclusive hasta el 4. El código de Verónica. Para mí es el 4. A lo mejor va a haber disyuntivas. Va a haber peleas por ahí. De que el 4 es el 4. El de Leon es el Kennedy. Pero bueno. Al final de cuentas. Ahí nos. Como que Capcom. Digamos que es una historia como alterna. Se nos perdió. Sí, sí. No es como tal el 4, 4. Porque obviamente sí existe el 4. Pero pues digamos. Si contamos como fueron saliendo. Con esta continuidad de lanzamiento. El código de Verónica es el siguiente. Pero la verdad es que. Pues indiscutiblemente. Le pongamos el 4 o no. Es un gran juego. Sí, totalmente. Hay muchos. Y por ejemplo. Changuito está de acuerdo en esa parte. Él es muy. Este. Cerrimo. Y defensor de Corruption 4. Es un gran juego. Yo en particular lo jugué. Y se me hizo más. Este. A pesar de que sí es de acción y todo. No se me hizo un Resident. Tendrán que respetar a los orígenes de la franquicia. Vaya. Exactamente. Como se intentó evolucionar. Evolucionó. Porque también hay que decirlo. Llevarando una vez al código de Verónica. Mucha gente ya decía. Hay que cambiar la fórmula. Ya nos cansó el mismo estilo de juego. Y demás. Y fue cuando. Bueno. Fue Capcom que dijo. Pues lánzate un nuevo. Sí. Y este. Pero bueno. No estamos en esa parte de criticar al juego. Porque habrá quien uno defienda. Y es aceptable. Para quienes va a ser un genial juego. Tampoco. Para el que sea malo. No. No. Tampoco. No voy a decir que es un malo juego. Porque para mí no lo fue. Lo que hablamos en algún momento. No me acuerdo si fue aquí o en Game of Thrones. Que. Dependiendo de los gustos. ¿No? Lo que te puede encantar a ti. A mí. Exactamente. Es agradar totalmente. Pero. Particular. Resident. Pero si lo hablamos objetivamente. Es un buen juego. Es un buen juego. Sí. Si yo lo jugué. Tampoco voy a estar diciendo. No voy a decir que me aburrió. Me disgustó. No. Para nada. Lo disfruté. Lo acabé de principio a fin. Y este. Todo se basa en la historia de Leon. Un Leon ya muy. Ya un poco más maduro. Capacitado. Maduro. Este. Ya no es el Leon que conocimos en este reto. Un novato. El novato. Ya es alguien. Como hasta una fuerza especial. Este. Va a rescatar a la hija del presidente. Y bla 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 bla. Ya no les explico. Porque creo que es un juego que vale la pena jugarlo. Este. La historia no está tan. A lo mejor tan bien diseñada. Porque pues eso de que voy a rescatar a la hija del presidente. Pues como que está muy choteado. Pienso yo. Porque yo ya probé varios juegos. Como se. Dragon Ninja. Por decir otro. Final Fight. Y que ya es un juego. Uff. Liejísimos. Este. En los cuales era la misma temática. Inclusiva Double Dragon. ¿No? Entonces. Este. En este caso. Pues. La esencia como que es repetitiva en esta parte. Pero no es mal juego. En lo que evolucionó fue en mecánicas. Exactamente. Había pocos juegos. Este. Si no es que fue el primero en tener esta cámara. Este. Al hombro. Que pues era una perspectiva que no habíamos visto antes. Y a partir de ahí. Muchos juegos. Ya sea Gears of War. Este. Uncharted y demás. Tomaron esta perspectiva para crear sus propias ambientes. Si. La verdad es que fue fantástico. Este. Este. Nueva forma de jugar. Y bueno. Pues. Ya regresando a los remakes. Que ya se nos viene el 3. Y ya lo mencionamos en algún momento. Que tan productivo. Tan beneficio sería eso. Hay que mencionar y aclarar que Resident Evil 2. Si tuvo un proceso. De mínimo 3 años mínimo. De desarrollo ¿no? Entonces. No sabemos cuánto tiempo. Porque nos ha anunciado Capcom que ya va a lanzar. O está por venirse ya el Nemesis. Dijo que ya es un hecho. Que también se dice que está trabajando en un nuevo Russia. Exactamente. Aparte ¿no? Ajá. Aparte ¿no? Entonces habría que ver esta situación en que va perfilado. Este. Nemesis. Y que el tiempo que se le dedique. Porque tampoco no se trata de lanzar un juego por lanzar. Y tenemos la segunda entrega de. Digo. No. No. Nada que ver. Pero. Pues va por el mismo sendero de. De esta compañía que es este. Naughty Dog. Con The Last of Us ¿no? Que al final de cuentas. Si tardó. Si se tardó un muy buen tiempo. Para sacar la segunda entrega de esta. De hecho. Hasta la fecha no lo hemos visto. No tenemos fecha. Pero sabemos que al final de cuentas va a ser un gran juego. Sabemos. Si. Este. Muchos lo dicen. Tu creo que estarás de acuerdo con eso. Yo la verdad. Les conozco el tema. Pero dicen que Naughty Dog. Es una empresa que está diseñada. Está este. Acostumbrada. Acostumbrada. O tiene esa fama de entregar buenas entregas. Si. Totalmente. Cada juego que hemos visto de. Naughty Dog. Épocas ya arcaicas. Como por ejemplo en Play One. Que vimos los Crash. Ya después este. Que vimos Jack and Daxter. Ya después. Adelante vimos lo que fue Uncharted. Este. The Last of Us. Pues son juegos que realmente. Nunca han dejado decepcionado a nadie. Así es. La verdad es que. Estamos esperando esta situación. De que nos brinde. Este juego de. The Last of Us 2. Que la verdad parece muy prometedor. Estamos muy hapeados. Los que son fans. Y los que no lo somos. Y digo no lo somos. Porque somos gamers. Que probamos este título. Pero no por eso estamos así de. Y el siguiente título estamos esperando. No. La verdad es que si nos vienen y nos lo entregan. Pues que bueno. Más sin embargo. Lo que es Resident Evil Nemesis. O el 3. La verdad es que si es un juego que estamos hypeados. Somos fans. Nos tocó en una época. En la que era como el inicio de esto. Bueno al menos a mi en experiencia personal. Me tocó un juego que era. Que cuando se salió era de que. Ya estoy jugando un juego de adultos. Sin ser un adulto. Y era un juego que te divertía. Te espantaba. Y todo eso que te hizo sentir. Hace que esperes con más ganas. Y el remake. El siguiente título. Así es. Así es. La verdad es que. Muy bien lo dijiste en algún momento. Tú estamos. Los videojuegos ya está vendiendo nostalgia. O es lo que más vende. Al menos en la cuestión de videojuegos. En todo. Realmente en todo. Si lo ves hasta en cuestiones de música. Por ejemplo. Muchos grupos de los 90. Por ejemplo. Que vuelven a sacar sus discos. Ya cantados. O reeditados. Este. Podría ser. Pues. ¿Por qué? Porque la gente consume. Aquello que. Recuerdos. Recuerdos. Tener un buen momento. No quizás. Es un buen momento. Un momento malo. Un triste. Pero es recuerdo. Que no le cuentas. Y bueno pues. Los videojuegos no se salvan de esto. Exactamente. Y afortunadamente. O desafortunadamente. Este. Depende del punto de vista. En el que lo veamos. Las empresas. Este. Se están fijando en esto. Y nos están trayendo esos títulos. Que tanto extrañábamos. De aquel entonces. ¿No? De nuestra infancia. Como dices. De nuestra adolescencia quizás. Y lo están haciendo. Algunas veces. Muy bien. Y luego. Y esto va en mención. A que ya nos anunciaron. Dino Crisis. Que la verdad. Este. Aunque es un rumor. Pareciera que este gran título. Que también es de la misma empresa. De Capcom. La verdad es que es un buen juego. Este. Fue bonito ver un juego. Al puro estilo de Resident. Pero en vez de zombies. Tener dinosaurios. ¿No? Al puro estilo de Jurassic Park. Entonces. La verdad es que es un gran juego. Este. Se ve prometedor. Lo único que sí. Me gustaría que agregaran. En este juego. Que ojalá se pueda. Es de que en aquel juego. Pasaba lo mismo que Resident. Atravesarles una puerta. Y ya los zombies. Ya no se seguían. ¿No? En este caso. Pasaba lo mismo con daño. Crisis. Pasabas una puerta. Y los dinosaurios. Ya no te perseguían. ¿No? Exactamente. Entonces. A lo mejor. Con ciertos dinosaurios. No sé. El dinosaurio. Dinosaurio Rex. O este. Ciertos dinosaurios. O los deloceraptors. Que si tuvieran esa habilidad. Como en este juego. Con el que es el Titan. En esta nueva entrega. Que si puede atravesar puertas. ¿No? Que si te puede seguir. Y lo mismo en este. Este. Título de Dino Crisis. Que respetar en esa parte. Bueno. Que más bien. Atravesar en esa barrera D. ¿No? Entonces. La verdad es que. Si esperamos grandes gráficos. Digo. Este. Dino Crisis. Era muy parecido. Los gráficos a Resident. Y ojalá. Este. Pues no sé. Espero. No podría yo. Este. Vizlumbrar. Como lo quisiera. Que presentación quisiera. No sé si sea igual. A Resident 2. El Remain. Que ya también cambiaron la cámara. ¿No? Porque en aquel juego. También era la misma temática. Cámara fija. Exactamente. Entonces. Pues la verdad es que. Si es un juego. Que si se. Si estamos. Yo lo creo que. Si se presta para. Si se presta para. Y que ustedes. Los que son nuevos. Este. Conozcan este tipo de títulos. Porque creo que no lo hay. Creo que no hay un juego ahorita. Que sea de dinosaurios. Y más que sean esas películas. Que bien conocen ustedes. Como Jurassic World. El Mundo Perdido. Que este. Que fueron más allá. No van a ser tendencia. Ajá. Que es. Pero bueno. Vaya. Que este. Que no se ha perdido. Esta. Esta parte de los dinosaurios. Desde el primer Jurassic Park. Que no sé. Salió en 1900. Que el noventa y tantos. Más o menos. Hasta la dos. La tres. Y ahorita las últimas dos entregas. Que es Jurassic World. Que tampoco no está nueva. Y la última de Jurassic World. Este. El Mundo Perdido. Entonces. Que también se nos espera. Tuna nueva película. Pero pues tener esa tendencia. De que. Que haya juegos ya. Diferentes a lo que ya hay. Pero con. Con algo que es. Que está pegando. Vaya. Que también. Eh. El punto negativo. Es que si las empresas. Se encierran en este círculo de. Bueno. Solamente me voy a dedicar. A hacer estos remakes. Me voy a dedicar. A traer aquellas joyas. De antaño. Al día de hoy. Pues también van a afectar. Porque en un futuro. Las generaciones que están. Creciendo con. Estas generaciones. Bueno. Con. Play 4. Xbox. Pues no van a tener nada. Que recordar. Más que los juegos antiguos. O sea. No van a tener. Es como nosotros. O sea. Tuvimos. Este. Quizá. Este. Nuestro Pong. ¿No? O sea. Que eran más. Este. Como del tiempo de nuestros papás. Por ejemplo. ¿No? Pero pues ya nuestras experiencias chidas. Quizá fueron Super Nintendo. Play One. Sí. ¿Verdad? Es que. Pues por ejemplo. No fueron juegos. Este. Tan tan antiguos. A pesar de que. Pues crecimos. Nosotros. Tan siempre con los juegos de Atari. ¿No? Que ya se conoce. Que no hay un personaje. Digamos. Icónico. Si acaso. Donkey Kong. O Pac-Man. O Pac-Man. Exactamente. Pac-Man. Pero la verdad. No me jaltaría que sacaran un nuevo Pac-Man. No. De hecho. Pac-Man es X. O sea. Para mí. No. O sea. No es un personaje con el que yo haya crecido. Pero quizá. Alguien. Un poco más grande que nosotros. Pac-Man. Sea ese. Mario. ¿Voy? Por ejemplo. Yo siento que tuvo más presencia. Y ese. Ese cambio radical de un personaje vivo. Vaya. Decirlo de esa manera. Que podía hacer películas. Que podía hacer caricaturas. Creo que se prestaba más Mario. Que el mismo Pac-Man. Que si hubo caricaturas de Pac-Man. En su época. Que si trataron de como que bombardear esta parte de Pac-Man. Pero Pac-Man no tenía presencia. Era. Vaya. Pac-Man. En el primer Mario no tenía presencia. Estamos de acuerdo. O tenía una persona. Vaya. Una personalidad. Desde que lo conocimos en el 2. Y en el 3. Se le empezó a tener una tipo personalidad. Pero Pac-Man no. O sea. Pac-Man no es un. Un circulito. Con boca y ojos. Y no tiene. Quizá. Pero algunos. Bomberman. O sea. Que también. Es de una época ya. Un poquito atrasada. Quizá un poquito contemporánea Mario. Pero quizá para muchos. Que te anuncien un nuevo Bomberman. Con las mecánicas. Quizá. Viejitas. Pero con nuevos gráficos. Implementando nuevas cosas. A muchos les puede emocionar. Porque quizá. En alguna época de su vida. Se divirtieron horrores. Con Bomberman. Este. Y eso les puede animar. Pero si al día de hoy. No creas juegos. Que sean icónicos. De esta generación. Como tal. Pues cuando los chavitos crezcan. Que van a. Tener. La nostalgia va a ser. La nostalgia de sus papás. O de sus abuelos. O de sus abuelos. Realmente. Si no se centran. En crear solamente remakes. Y nos entregan cosas nuevas. Y de calidad. De la calidad. De la que están haciendo estos remakes. Pues bienvenido sea. Yo creo. Pero siempre sin centrarse. Yo creo que está. No estamos tan mal. Porque la verdad. Hablando por ejemplo. Transladando. Y ya no. Vamos a. Para cerrar esto. Y vamos a mencionar los ojos. Que van a salir rápidamente. Yo creo que. Este. No estamos tan mal. O bueno. El comentario que dices tú. No está tan mal. Si lo trasladamos al ámbito musical. O sea. Por ejemplo. Te podría preguntar. La balada para Adelina. Canciones como esa. Este. No sé. Otro tipo de música. Moderna. Que ya estuvo. Que conocieron nuestros abuelos. Inclusive. O más atrás. No sé. Canciones como. Moliendo café. Que se están volviendo a crear. Una mañana. Que también lo pegó. Este. Café Tacuba. Que ya es muy arcaica. Esta canción. O sea. Hay canciones. Hasta. Inclusive. De este. Gran. Compositor. Y escritur musical. Estadounidense. Ray Connett. Que los chavos. Se ubican. O sea. Si se las pones. Dices. Ah. Es que esta canción. Si la escucho. Y yo no te digo. Que está mal. O sea. Está bien que nos traigan Pac-Man. Que nos traigan Marius. Que nos traigan lo que sea. Pero siempre que se siga creando. Como tú decías. Nos vamos a referenciar música. Bien o mal. Nos guste o no. Nosotros. Siguen habiendo artistas. Que son icónicos. Exactamente. Güey. Es que. Quizá en 10 años. Van a decir. Ah. Yo me acuerdo que escuchaba Maluma. Güey. O escuchaba Daddy Yankee. No digo que sean al nivel de un Freddy Mercury. Exactamente. Yo digo que sean al nivel de unos Beatles. Exactamente. Pero. Son gente que bien o mal. Está marcando su generación. Yo siento que no. Hasta cierto punto. O sea. Son gente que sí marca generación. Por ejemplo. Te podría mencionar un cantante ahorita. El Puma. ¿No? O sea. Si tú mencionas a un chavo. Conoces al Puma. Pues van a pensar que es un jugador de fútbol. O X. ¿No? O sea. Me refiero que esos cantantes van a pasar de esta manera. Porque su género no está haciendo como que. Una transición. O sea. Hay cantantes que sí llegan. Pegan de bombazo. No sé. Ricky Martin. Por aquí ya te ubica Ricky Martin. Ay. Pero. También hay gente como por ejemplo. Los que cantaban la Macarena. Güey. Quizá no. No se va a ir a conocer a. Los del río. Se llama. A los del río. Se llama. Pero la Macarena la conocen todos. ¿Por qué te digo? A la Macarena. Es como lo que te digo. O sea. Lo que trasciende ahí va a ser la obra. Ok. En el caso de la música. Este como te decía Maluma. Este quizá. Este. En diez años ni te acuerdes quién es Maluma. Pero quizá alguna de sus canciones. Se quede ahí güey. No digo que sea el artista. Emblema güey. Pero va a haber. De acuerdo. Ciertos iconos. Que. Pues lo vivimos en nuestras épocas güey. Quizá por ejemplo Gorilas. Por ejemplo. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria. Gorilas. Este. Se oía mucho güey. Ya quizá ahorita le pones a alguien Gorilas. Y dirán. ¿Quiénes son los gorilas güey? No. Sí. Sí. Sí lo ubican. O sea. No es un grupo que siga tan presente en la memoria. Y además Gorilas. Pues no es un grupo en sí. Es la unificación de varios músicos que se crearon para hacer música. Pero bueno. Vamos a concluir por los temas que se nos vienen. Los títulos que se nos vienen. Uno es Line of Crisis. Line of Crisis. Uno que ya salió que estaban esperando. Yo la verdad no soy fan. Ni conozco la. Esta. Toda esta serie de juegos que hay. 15. Si no mal recuerdo. Final Fantasy. Final Fantasy. Viene el 7. Ya se nos viene el 7. Que también. Que también no sé hasta cuándo lo vea nada. Para mí hay un desfase. Espacio tiempo con esos títulos. Porque va a salir el 7. Todos hypeados con ese. Pero ya está. De hecho yo te hice un demo del 14 o del 15. Ya está el 15. Y todo el mundo esperando el 7. Así como que. ¿Qué? O sea. Es como más o menos el Resident. O sea ya va el 8 güey. Pero pues te sacan el remake del 2. Bueno. Pues es lo mismo más o menos. Así es. Pero todos son títulos que esperamos. Y que este. Que también ya se nos viene en películas remake. Que ojalá sean buenas. Pero bueno. Eso ya sería para hablar en otro título. Y ojalá que estos remakes. Que sean de gran calidad. O sea. Que sean de gran calidad. Que sean de gran calidad. Que sean de la calidad de lo que fue Resident 2. Así es. Todos vamos a estar felices. Todos lo vamos a consumir. Y todos vamos a estarlos jugando. Pues sale. Pues vamos a despedirnos juntos. Pues bien. Yo soy Dracón. Y estuvo conmigo. Quefren. Ya saben. Irse en las redes sociales. Suscribirse a la Taberna del Gamer. En Twitter. Y seguirnos en Facebook. En Youtube. En Gamermex. Y también pasarse a los canales. De Gamermex. Que van a aparecer aquí abajo. Y si me haces el favor de decirlos. Porque luego me trabo. En Twitter. Quefren Guz. Ahí síguenme. Y estamos en Youtube. Como Gamer Chronicles MX. Y en Facebook. Punto com. Diabonal. G Chronicles MX. Ahí está. Mejor no lo pudiste haber dicho. Ya que siempre me trabo yo. Y yo me despido. Yo estuvo conmigo. Quefren. Yo soy Dracón. Nos vemos a la próxima. Dejen sus comentarios. Felices. Felices juegos. Subtitulado por Jnkoil.